Tienen de todo el mundo, porque Argentina tiene la mejor milanesa del mundo. Hablando de cosas buenas, que tiene nuestro país, la provincia de Mendoza, y ahora hablamos de lo gastronómico. Si hay algo bueno que tiene Argentina, señores y señoras, es la milanesa. Por eso, nuestra compañera Maru Pampín fue a comprobarlo. La verdad que muy sacrificado el trabajo que hizo. Es que tiene que ver justamente con un ranking que se elaboró a nivel mundial, acerca justamente de esto, de la elección de algunas comidas típicas de los lugares, y Argentina con la milanesa quedó en el podio. Mirá, a ver Maru. Y si hablamos de milanesa no podíamos dejar de venir al antojo. Y justamente venimos a conocer a Cristian, porque atrás de una buena milanesa siempre hay una gran historia familiar. Y nos gustaría conocer en principio, en tu caso, si recordás cómo empezó tu vínculo con las milanesas. Hola Maru, ¿qué tal? Gracias por tu visita. Mirá, yo esto empecé cuando trabajaba de mozo. Me llamaba mucho la atención. Cada vez que atendía a un cliente, siempre, si había tres clientes, uno pedía milanesa. Cuando atendía el teléfono, cuando te piden un pedido, porque este era el restaurante Barrilla, pero pedían milanesa. Después dije, esto yo tengo que hacerle llegar a la gente. Y empecé a hacer una milanesa diferente, ¿verdad? Una milanesa que es gigante, y poner diferentes tips arriba de la milanesa. Jugar un poquito con eso, de la creatividad. Y eso, para mí, no llevó al éxito, que nos hace diferente a los otros restaurantes. Bueno, ahora, esto que vos mencionas, ¿no? Que por un lado te diste cuenta, observaste el cliente, lo llevaste a un tamaño diferente a lo que uno estaba acostumbrado, pero también sos no solamente un observador, sino también un gran catador de milanesas. ¿Qué es lo que tiene que tener la milanesa para que no deje de ser una milanesa, no perder el sabor, y a la vez ser algo original? Primeramente, también quiero felicitar a todos los colegas, que, bueno, Argentina es elegido la mejor milanesa del mundo, ¿verdad? Yo vivo probando milanesa, y en todos lados se come muy rica milanesa. O sea, ganó Argentina, ¿verdad? Nosotros somos uno de los más conocidos, ¿verdad? Nuestra diferencia que de repente por ahí a los otros puede ser... Mira, nosotros hacemos de bola de lomo, ¿verdad? Bola de lomo es una carne muy... Una carne que tiene muchos nervios, mucha grasa, ¿verdad? Que se hace muy artesanalmente. Yo creo que nadie hace de bola de lomo porque tiene un trabajo muy delicado, y nosotros hacemos de bola de lomo, y hacemos artesanalmente. Todos los días producimos la carne, la milanesa, después, bueno, de recibir a la carne hasta que llega el cliente a usar los mejores productos, ¿verdad? Eso sería para mí el secreto con los otros colegas, ¿verdad? ¿Hay algún mito, alguna realidad relacionada a la milanesa? Por ejemplo, si no tiene ajo y perejil, ¿para vos no es una milanesa? No, 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 no. O sea, para mí todo tiene que tener ajo y perejil. Lo único yo por ahí cuando me dicen es al horno, y ahí yo digo, mira, la milanesa tiene que ser frito. Y todo el mundo también me preguntan para acompañar a una milanesa. Y le digo, si es milanesa sola, a mí con puré. Me encanta que como puré. Pero si es napolitana ahí ya o algunas cositas que lleve arriba, ¿verdad? Ya con frita me parece perfecto. Bueno, en este caso puntual hablamos del tamaño de la milanesa, pero para mí la comida también un poco a veces tiene el amor y el corazón de la persona. Vos tenés una historia de vida particular que nos gustaría que nos cuentes un poco, bueno, en relación a este lugar donde uno ya llega, es cálido, agradable y se siente como en casa, porque justamente es tu casa. Mira, yo me siento más contento acá que en mi casa. La verdad que acá hace 30 años que estoy. Y bueno, muchas veces también me fundité a contar, hace 7 años, 7 años, que yo me fundí otra vez, porque en un momento no había agarrado paro del campo, no habíamos tenido mercadería. Y hay que ser responsable de uno. Seguramente dice malas cosas. Me fui a Paraguay a través de mi país, me fui a trabajar de mozo y abandoné esto, se quedó mi señora acá. Y un mes aguanté, después dije voy a volver. Y cuando volví, volví en colectivo, por supuesto, ni para mi pasaje tenía. Y volví, y ahí fue donde empecé a hacer el foco a la milanesa. Empecé, no, acá voy a hacer algo diferente. Y ahí empecé a hacer la milanesa gigante, con los toppings arriba, y empezamos a reventar acá. Después, justo la casualidad, después de un año, se hizo el concurso a la mejor milanesa, donde ganamos nosotros. Me pone bien legalino porque lo pasamos mal y ganamos. Y ahí nos cambió la vida totalmente. Hoy en día ya tenemos cinco locales y tenemos más de 100 franquicias pedidas en todo, no solo en Argentina, en Paraguay, en el mundo. ¿No crees que un poco también la milanesa te eligió a vos, fue un premio también hacia tu persona? Bueno, esto recién que mencionabas, ¿no? Ese amor que tenés por la milanesa, que lo fuiste observando en tus clientes, que lo fuiste desarrollando con el tiempo, y que hoy no existe el antojo si no existe Cristian. Así mismo, o sea, yo parezco una milanesa caminando. Cuando voy ahí, los chicos a veces me piden fotos, que se yo, porque habíamos sacado en YouTube, todo eso, y nada, o sea, la milanesa viene de la mano de Cristian. O sea, yo fui uno de los que le puso el amor, la pasión a la milanesa. Así que, y ahora vamos a probar. Yo siempre, cuando recibo el premio, yo digo, no es premio a la milanesa, es premio al trabajo, a la perseverancia, al sacrificio, y que todo se puede en la vida trabajando acá, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a ver, justamente ahí la vamos a traer, porque ella también es protagonista, al igual que Cristian. Bueno, esta particularidad que tiene de cómo se sirve puntualmente, en este caso es la napolitana. ¿Esta es la que más te gusta a vos? Esta es mi preferida, esta es mi preferida, porque tiene la salsa casera, tiene lo que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Que es el queso y, bueno, la milanesa, por supuesto. No solamente el tamaño, porque lo particular tuyo también es la forma de cortarla, y nos gustaría, obviamente, que nos muestres la forma de cortarla, porque muchos de los famosos han venido a este lugar, nos gustaría también que nos cuentes, porque tenemos cuadros, tenemos autógrafos por todos lados, porque fue elegida a partir de esta forma tuya particular de cortar la milanesa. Así mismo, porque estoy muy seguro de las carnes que compramos, del trabajo al que le ponemos, y bueno, un día improvisé cortar la milanesa, y nada, hoy en día todo el mundo corta con cuchara, pero nosotros fuimos los pioneros de cortar con la cuchara, ¿verdad? Y ahora te voy a servir a lo mejor primero, ¿verdad? Sin ningún esfuerzo, ¿no? Se corta, pero sumamente bien, y no hay ninguna técnica puntual. Ahí está. ¿Cuántas un poco tu relación? Aparte, sentado, no es fácil cortar, ¿verdad? Mirá qué corte, impresionante el corte. Bueno, y esto también lo recién mencionábamos, ¿no? ¿Cuántos famosos se eligen en este lugar? ¿Quiénes son los últimos que han venido en este último tiempo y que te han pedido este corte con la cuchara? Mira, acá vinieron gente, o sea, jugadores, campeones del mundo, ¿verdad? Como Leo Paredes, Enzo Fernández, McAllister, y bueno, el Kun Agüero, nos había pedido también una milanesa napolitana. Y después, hoy en día que está el productor Bizarra, Bizarra es fanático de la milanesa napolitana, y a la mitad fugaceta, eso siempre nos pide. Y vino muchas veces ya, nos hizo muchas veces su pedido, María Becerra. Después muchos artistas como Arnaldo Andreo, Valdolapor, Luisa Culió, que imagínate, acá hace poco vinieron como era milanesa Arnaldo Andreo, Luisa Culió, y después un montón que a veces por ahí ni nos damos cuenta que está, ¿no? Y los youtubers, influencers, todo eso, vienen todos acá. De la nueva época. Bueno, y en poco la milanesa, esta es la tradicional, la que por supuestamente todo el mundo recomienda, está recomendada a nivel mundial, la milanesa de acá del antojo, pero también hiciste una milanesa puntual, que fue para Messi en su momento, y que fue un gran homenaje. Ah, mira, este fue una locura, ¿verdad? Estaba Argentina jugando contra Croacia, si ganaba Argentina pasaba a jugar con Francia. Y después dije, yo miraba a todo el mundo, ya habíamos hecho la palabra, ¿qué miras con la milanesa? Y reventó, porque todo el mundo está expectante al mundial, ¿verdad? Después se viralizó el mundo, mi milanesa, haciendo Lea Messi, ¿verdad? Obvio que no vendemos, porque es muy artesanal, terminó en cuatro horas, no pudimos ver el partido, pero bueno, quedó en el recuerdo ya la mila Messi, que bueno, acá somos fanáticos de Messi. ¿Se enteró Messi de la milanesa? Para mí sí, para mí sí, porque yo soy amigo de la mamá de Leandro Paredes, ¿viste? Y me comentó que sí lo vio, aparte Coscu, todo eso, pusieron su estado, todo el mundo, para mí habla, habrá visto eso. Y mira, esta es la comida prevedida de Messi, la mía es napolitana, según él. Bueno, por supuesto la nuestra también, y obviamente la de este lugar. Y nos gustaría que para cerrar la nota nos des los tips, para elegir una milanesa, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de elegirla? Primero la carne, por supuesto, y un buen rebozador. Todo el mundo a veces hace como un pan rallado, ponerlo en la casa. Para mí hay que hacerlo con mezcla, hay un panko nuevo, ¿verdad? Que es más blanco, entonces vos lo mezclás y no te sale tan quemado el aceite. Después, bueno, el marinado tiene que ir. Ahí te voy a contar un secreto, que yo le puse una función de lo que me enseñó mi mamá, ¿verdad? Ajo, perejil, mostaza, leche, agua, poquitito de comido, sal, ají molido. ¿Se deja un tiempo en ese preparado o es pasarlo solamente y después se pasa nuevamente al parrallado? No, no, no. Es meter la carne y sacar. Es como, no sé, tirar, no sé, un bebé así en el agua y sacarlo más o menos, porque si no también se ablanda mucho la carne. ¿Cuál es la recomendación según tu gusto, en relación no solamente a la milanesa, sino cuántos días a la semana comes milanesas vos? Y yo, mira, todos los días como milanesa, porque voy recorriendo los locales y voy probando la milanesa, si tiene el mismo gusto, el mismo sabor, y nada, vivo, por eso estoy así también, o sea, vivo probando milanesa. Muchas gracias. Un placer.